¡Hola! Esto es Distrito Nando y vamos a jugar a Dragon Ball Z Budokai Tenkachi 3, esta versión modificada que es Project Kakarot del Sequel LSE. ¡Bien, vamos allá! Bien amigos, ya sabéis que esto es una alfa, una versión alfa, la versión alfa 2, donde podremos jugar unas cuantas misiones del modo historia, amigos. Hasta ahora tenemos, vamos a ver la dificultad para que veamos en qué está, difícil, perfecto, seleccionar saga y tenemos la saga Saiyan entera, la saga Freezer y media saga Androides. Así que bien amigos, por ahora podremos jugar esto, ya sabéis que esto es un proyecto que está en constante desarrollo y que Sequel LSE nos irá trayendo más, amigos. Es un proyecto con nuevas texturas, así para que se vea lo más parecido al Kakarot posible. Bien amigos, ya sabéis que en la descripción está el link hacia el canal de Sequel LSE y la ISO, el link con el documento de texto con el PKG y el SAVE al 100%, solo para esta versión, aunque aquí solo os servirá para tener todas las misiones desbloqueadas e ir directamente a la que queráis. El link de cómo poner ese SAVE al 100%, por si tenéis dudas ahí tenéis el proceso. El link de cómo crear vuestros propios PKG desde como se crea hasta que se instala en PS3 o Custom Freeware cualquier PKG de PS2. Así que bien amigos, con eso podéis haceros cualquier PKG que queráis de PS2 y jugar aquí en PS3 a esta genial ISO, amigos. Bien, vamos a jugar Vegetta vs. Android de 18. Bien amigos, bien, vamos a ver qué tal está el combate, bien. En cuanto la transformación se completa, se dispone... Vale, esto aún no tendría que tocar. Vamos a ver ese combate de Vegetta vs. 18. Sí, que bien se ve Vegetta, ¿eh? Muy bien. Gracias a todos. Esto no tenemos un poco de impacto. No definitiveísima 6 o de jaarir夜 a los противores, pero구나. Con una mármoda de batalla casi 6 o de 8 años. Sí, que tal es algo. ¡Seuncula! Tranquila 18 No me quita nada por ahora Vale, nosotros si que la quitamos Venga, vamos Vamos a hacer una carguita y a dar la cañita Que ya que estás tan rebeldosa Vamos 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 a poner al agua Bueno, claro, por ahora está regalado Como no me quitan vida tampoco Mira, ya se va 18 y en 17 Aquí tenemos que disfrutar Aquí tenemos que disfrutar Vamos, vamos ¿Puedo combatirlo? No hay nada 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 Aún estamos quitándome cero Ahora empezará la fiesta Difícil de verdad ¡Para esa! ¡Para esa! Bueno, si me quita cero Pero Ya quedará poquito Porque ahora estamos ahí Quitando la última barra Ahora sí que parece que va a ser el combate, ¿verdad? Vale, ahora sí que va a ser el combate con 18 de verdad Vamos a ver que no nos macha Vamos a ver que no nos macha aquí, amigos ¡Oh, Dios! ¡Esto lo odio! No lo siento ni una ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Vamos, una cargadita Vamos, una cargadita Vamos, ha de castigo ¡Vamos, cargadita, cargadita, cargadita! ¡Vamos, cargadita, cargadita! ¡Vamos, cargadita, cargadita, cargadita! ¡Vamos, cargadita, cargadita, cargadita! ¡Vamos, cargadita, 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 carg ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hemos podido pasar el corte! ¡Bien! 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 ¡Bien!